Eres tú, eres la única en mi vida, eres lo que yo anhelaba, para darte el corazón. Ahora sé, ahora sé que tú me quieres, que me quieres con ternura, pues me diste el corazón. Tu amor será por siempre lo que recordaré. Te juro que te adoro y en nombre de este amor te cantaré. Tú serás, serás la única en mi vida. Lo único que yo he querido y nunca te olvidaré. Tú serás, serás la única en mi vida. Lo único que yo he querido y nunca te olvidaré. No, no, y nunca te olvidaré. No, no, y nunca te olvidaré.